Luego ese tumbadote que tiene ¿Cuál tumbadote? Mire nada La influencer Ashley Aris Delce pidió a una mujer católica que calificara su outfit Nunca imaginó la respuesta La mujer se cubre el rostro y mueve la cabeza en señal de desaprobación La mujer católica señala las caderas de la generadora de contenido para sentenciar Luego ese tumbadote que tiene ¿Cuál tumbadote? Mire nada más, vea nada más Y hace saber que Lo único que tiene permiso de andar encueradito Es el niñito Jesús Luego de darle un repaso a la vestimenta de Ashley Aris Delce Con la mano señaló el abdomen Esta panza no es normal Jaló el vestido de la influencer para sentenciar Este es el veneno de Satanás, el vestidito y las operaciones Ya encargarada, la puritana le tomó la mano a la influencer para lapidar con su comentario Estas uñas también son de piru Las uñas deben ser naturales Además agregó Y la que se pinta el pelo también es una piru Ante tales señalamientos Tímidamente Ashley pregunta Entonces me voy a ir al infierno ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Gracias!